Voy a pedir un emoticón de ambulancia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dije emoticón, no escándalo, Vargas. No escándalo. Pero bueno, te lo acepto. Oigan, párenle bola. Todo el mundo está fiebrado con la bicicleta. Todo el mundo está fiebrado con la bicicleta. Me incluyo porque es un deporte espectacular. Lo que pasa es que yo lo hago en mi casa. Pero hay gente que está saliendo a la calle, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pasó a Alexandra Santos? Que esta mujer cada día está más divina, empezando por ahí. Oigan, imagínense que Alexandra nunca en su vida aprendió a montar bicicleta. ¿Cómo les parece, chico? No. Nunca, no, de peladita ni nada, nunca. Oye, la ha cogido el vicio de la bicicleta ahora de vieja. ¿Cómo te parece? Bueno, de vieja no, de pelada, porque ella es una peladita. Pues imagínate que el fin de semana este que acaba de pasar, se fueron para Poima, se fue ella con su novio, y salió a la carretera. Con su marido. Yo es que le tengo pavor a esas carreteras, y le tengo pavor también a la calle y todo eso. Mira, para Pundán se cayó. Chicos, un carro, como que le hizo el quite, como que trató tapipapa, ella perdió el equilibrio. El hombro. Y se cayó. Mira, hombro, rodilla, y por todos lados está moreteada. Te cuento, señores. Esto, lo que nació, lo que creció con nosotros, mira, mira la pierna, mira la pierna. Le fue bien, te cuento. Porque hay gente que no termina así, le fue bien. La sacó barata. Lo que creció con nosotros, oye, Francolano, lo que creció con nosotros, que es una bicicleta que puede ser como de lo más elemental del mundo. Sí. En estas épocas, ustedes saben lo que es eso, un deporte de alto riesgo. Un deporte de alto riesgo. Porque aquí montar bicicleta es exponerse a que cualquier carro que venga ese día amargado, porque hay gente que se levanta amargado, y a tirársele encima a todo el mundo, entonces le pase eso. Mi amor, que te termines de recuperar, pero ella dice, esto no me va a quitar la gana ni nada. Yo voy a seguir dándole. Mi amor, que te recuperes, Alexandra, que cada día está más terminada. Te quiero contar, Marí, es que mi bicicleta está en la casa de Carlos Vargas. Y así él se rueda un poquito, le muestra mi bicicleta. Porque yo se la dejé allá para que me la guardara. Sí, mi bicicleta. Porque estaba lloviendo, Marí, estaba lloviendo, y no me quise resfriar, entonces yo la dejé allá. Pero te quiero contar una cosa. Cada día es más peligroso. Esto a mí también me tiene asustado. ¿Qué? Sí, cómo no. ¿Qué es eso, Juan Carlos Giraldo? ¿Por qué me pierden la fe atrevido? Yo nunca. Igualao. Yo nunca. La única bicicleta que tú tienes, ¿sabes cuál es? De las de hojaldre, que aquí le dicen palmeras. Las palmeritas, los corazones, la bicicleta, esa es la única bicicleta que tú tienes, Frank Solano. ¿A quién engañas, querido? Y la de Carlos Giraldo. Vargas, ese negocio es entre tú y yo. No les digas nada. Yo me quedo callado, bebé. No te preocupes, mi vida. Qué cosa tan horrible. Pero vengan, compañeritos, que hoy está delicioso también el día y está muy bonito y espero que esté así en todo el país. Voy a pedir emoticón de bicicleta. Sigamos con bicicleta. Una bicicleta así profesional espectacular porque vamos a hablar del churrísimo de este actor galán maravilloso venezolano, Alejandro Otero. ¿Cómo te es? No, no, no me diga. A él también le dio por montar bicicleta. Ustedes saben que él es un hombre que se dedica mucho al deporte, la hace deporte, la hace una vaina, la bicicleta. Y hace unos días, la semana que acaba de pasar, iba en su bicicleta por la calle 100 con Avenida Suba y la sudadera se le enredó con la cadena de la bicicleta y ¡pah! También fue a besar el pavimento. ¡Ay, cállate! Obviamente quedó muy golpeadito y todo el boroló, pero cuando llegó a su casa y ya se fue a quitar la sudadera, se dio cuenta de que la rodilla estaba demasiado afectada, mucha sangre y demás. ¡Dios! Por fortuna, después de un análisis y el diagnóstico médico, después de que lo revisaron, no presentó factura, pero sí un golpe muy fuerte, por lo cual en estos momentos está en reposo y cuidándose para muy pronto reanudar nuevamente sus actividades. Así que un abrazo más. ¡Giri! ¿Y tú por qué no le has ofrecido tus conocimientos de enfermería a uno en el SENA que hiciste hace 25 años? Porque tú eres capaz. Porque él quedó habilitando, él quedó habilitando respiración boca a boca, mi vida, y por eso lo he echado. ¡Él hace el esfuerzo! Tranquilos. Yo no hice el curso de enfermería, pero lástima que no fue cerca a mi casa. Aquí se lo hubiera tratado de maravilla. Pero sí que te anunció el 31 de octubre. Sí que te anunció el 31. La vuelta completa, se te cambia la cadena, el aceite, todo para que salgas bien con tu bicicleta. ¡Atrevida! ¡Ay! La ofre, la ofrecida.